La NASA hará un anuncio sobre un nuevo y emocionante descubrimiento sobre la Luna. La agencia espacial ha publicado algunos detalles de su último descubrimiento, que contribuirán a los esfuerzos de la NASA para aprender sobre la Luna en apoyo de la exploración del espacio profundo. La NASA informó en su sitio web que el anuncio de este nuevo descubrimiento emocionante sobre la Luna será la próxima semana, el lunes 26 de octubre de 2020. El anuncio se hará desde el Observatorio Estatrosférico de Astronomía Infrarroja, SOFIA. De acuerdo con el texto publicado, el descubrimiento constituye un adelanto clave para la exploración de las profundidades del universo. El anuncio es parte del programa Artemis de la NASA, que tiene por objetivo enviar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar en 2024. La premisa a largo plazo es prepararse para viajar a Marte en la década de 2030. La única información que adelantó la NASA acerca de su misterioso anuncio es que se trata de un descubrimiento realizado por SOFIA, considerado el observatorio aéreo más grande del mundo. La NASA suele enviar a SOFIA por la noche durante vuelos que se extienden unas 10 horas. El dispositivo es capaz de identificar objetos cósmicos lejanos como agujeros negros y estrellas distantes. Se trata de un avión comercial 747 modificado que vuela alto en la atmósfera por encima del vapor del agua, al que se le colocó un telescopio que puede observar el universo con luz infrarroja, es decir, que puede hacer observaciones de fenómenos que el ojo del ser humano no alcanza a captar, explicó el comunicado del organismo. La sesión informativa para el anuncio también hizo referencia al programa Artemis de la NASA. La NASA informó que la misión ayudará a prepararse para su próximo gran salto, la exploración humana de Marte, ya en la década de 2030. También agregó que comprender la ciencia de la Luna también ayudará a reconstruir la historia más amplia del sistema solar interior. ¡Gracias por ver el video!